Carrera sabe de la información de empresas fantasmas y no ha actuado a denuncias ciudadanos observando. La Fiscalía General cumplimenta órdenes de aprehensión contra criminales perseguidos. Por tomarse selfies, ve usted lo que les pasó, es una verdadera tragedia. Continuará el contrato con la operadora del Realito a pesar de las fallas. Y le diríamos a cuánto ascienden las observaciones de cuentas públicas 2017. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Jesús Aguilar. Ciudadanos Observando de Lupillo González ha puesto una vez más el dedo en la llaga. Se trata de la opacidad con la que se han manejado muchas entidades públicas y además el contubernio silencioso de parte del gobierno. Ciudadanos Observando denunció, puso en evidencia diputados locales, dependencias del gobierno, ayuntamientos, organismos autónomos que han utilizado empresas fantasmas. Presentó la segunda parte de la investigación el Honorable Gremio del Fraude, ahora titulado Fantasmas Compartido. Se presentan los documentos de lo que la organización considera como un fraude que lleva a 30 millones. Empresas fantasma en una red de Ciudad Fernández, Tamuín, Río Verde, Matehuala, San Luis Potosí, Agualulco y Mesquitic de Carmonas. Y también dependencias del gobierno, mucho ojo, con razón no actuaban, como la Oficialía Mayor, la Dirección de Pensiones, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, Interapas, el Hospital Central y otros temas más. En una buena, la Fiscalía finalmente respondió al llamado del agente en el caso Milton. La Fiscalía llevó a cabo la cumplimentación de órdenes de aprehensión por el delito de robo calificado en contra de tres sujetos que participaron en el asalto a una pareja de adolescentes en Morales, donde la joven víctima resultó lesionado de gravedad. Detuvieron a Juan Martín N., Gerardo Antonio y Juan Manuel N. Ya enfrentan su proceso, el proceso al que se le imputa. Y mire, las redes sociales son fantásticas. Seguramente usted nos está viendo ya sea por YouTube, en el portal o por supuesto en nuestro Facebook. Pero ¿qué pasa? ¿Qué efectos tiene en no entender cómo funciona un dispositivo móvil para tomar una foto, para buscar una condición en la vía pública? Sucedió en 14. Se estaban queriendo tomar selfies. ¿Con qué? Nada más y nada menos que con el tren de fondo. Pues resulta que una mujer y una niña fallecieron arrolladas. De acuerdo con la información, eran turistas procedentes de Santa Catarina, Nuevo León. Y en Real de 14 decidieron tomarse fotografías en las vías del ferrocarril. Sin embargo, el tren iba en marcha y ni la niña de 12 ni la señora de 27 pudieron evadirlo. Es una verdadera tragedia. Hay que aprender. También tragedia es lo que está pasando con el suministro de agua en San Luis Potosí. A pesar de eso, el gobierno del estado insiste en mantener a la operadora del realito. Alejandro Leal Tobías, secretario general de gobierno, dijo que tuvieron que intervenir para emplazar a la empresa y que cumpliera con compromisos, pero que no la van a poder desechar porque necesitan que el abasto se pueda garantizar para toda la gente. Esa es la explicación. Ya comenzó el análisis de las cuentas públicas 2017. En la Comisión de Vigilancia del Congreso, en una reunión con Rocío Cervantes, se establecieron 3.862 observaciones. Y ya hay una cifra general. Son 719 millones de pesos los que se van a observar en las cuentas públicas 2017. Estaremos al pendiente para mostrarle cuáles son los municipios y entidades públicas que tienen más problemas. A nombre de este equipo, Valentín Hernández en la producción. Soy Jesús Aguilar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!